Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Estas son nuestras líneas rojas a cualquier otro planteamiento político, condiciones previas a cualquier otro planteamiento político. Y estas son la defensa del marco institucional del amejoramiento del fuero y del sistema constitucional. Dos, la defensa de la libertad y la democracia. El rechazo explícito a la violencia terrorista de ETA. Y una petición expresa a ETA para que se disuelva. Hemos enfocado también en la reunión las relaciones que tiene que haber de Navarra como comunidad propia diferenciada dentro del conjunto de España. La relación Navarra-Estado se tiene que basar bajo tres pilares básicos, que es el diálogo, que es el pacto y que es la lealtad como principios de actuación. Y cuarto, desarrollo de las grandes infraestructuras de desarrollo económico y del territorio de nuestra comunidad. Y entre ellas, les hemos destacado explícitamente el tren de alta velocidad, las vías de alta capacidad de vehículos, polígonos y áreas de infraestructura. Por tanto, estas condiciones previas, principios estrictamente democráticos, previos a cualquier planteamiento político, hemos encontrado diferencias abismales con la formación política de Bildu. Y, por tanto, creemos que imposibilita su presencia en cualquier gobierno de Navarra. Nada más, si tienen alguna pregunta que hacer. Hemos entrado en la reunión y les hemos dicho los planteamientos estrictamente democráticos, previos a cualquier otro planteamiento político, se basan por esto. Y hemos estado desgranando el modelo institucional, la defensa de la libertad, el rechazo contundente a la violencia de ETA y petición expresa, les hemos dicho, petición expresa de que ETA se disuelva, y el desarrollo de las grandes infraestructuras y la relación Navarra-Estado. Se les hemos desgranado. Y hemos encontrado diferencias en algunos temas, no han entrado, pero las diferencias son abismales. Y no hemos hablado de nada más de programa, porque para nosotros esto es previo. Son principios democráticos, líneas rojas para el Partido Socialista, previas a cualquier otro planteamiento. Las del modelo institucional, las de la petición expresa ETA para que se disuelva, el enfoque de la relación Navarra con el Estado y el desarrollo de las grandes infraestructuras en nuestra comunidad. ¿Hay diferencias coincidentes en el Gobierno, pero coincidentes también en el Congreso de la República? Efectivamente, Bildu ha puesto encima de la mesa sus votos, pero nosotros no hemos considerado en estos momentos los votos, como no lo hemos hecho con ninguna fuerza política. Nosotros hemos aquí venido a plantear cuestiones previas y no hemos entrado a hablar de votos. Entendemos que hay unas condiciones previas democráticas, por tanto, no hemos considerado, como no los consideramos tampoco ayer los de Izquierda Unida, ni estamos en estos momentos hablando de votos ni de sillones. Para nosotros hay unos planteamientos previos que vamos a terminar de verlos con las diferentes fuerzas políticas y, a partir de ahí, el Partido Socialista hará una reflexión profunda de todas las reuniones. Pero hoy no hemos considerado los votos de Bildu, no hemos hablado de ello. ¿En un centro del Partido Socialista presentamos un candidato de vestida? No hemos hablado de renuncias, hemos hablado de principios estrictamente democráticos a cualquier otro planteamiento político. Pero no sé lo que entendéis. Nosotros entendemos que es una reunión... Es que no estamos ahora nosotros en la investidura de Roberto Jiménez, estamos viendo los diferentes escenarios que hay abiertos y, en función de cuando terminen todos esos escenarios, plantearemos la propuesta que llevaremos al Comité Regional. Pero en estos momentos no estamos hablando ni de sillones, ni de puestos, ni de votos. ¿El hecho de que el propio Roberto Jiménez no haya estado en esta reunión, da que pensar que ya venían ustedes con una actitud clara a esta reunión? Efectivamente, el hecho de que no esté Roberto Jiménez ha sido una decisión de la dirección del partido porque veníamos a plantear cuestiones previas a programa. Roberto Jiménez está en las reuniones para hablar de programa, de programa y de programa. Yo y aquí no hemos hablado de programa, lo he dicho al principio. Era una reunión diferente a las que hemos tenido con el resto y vamos a tener con el resto de fuerzas políticas porque había aquí unas consideraciones estrictamente democráticas previas a hablar de programa. Como no íbamos a hablar de programa, Roberto Jiménez no ha venido ya a la reunión. No, lo que ha planteado Roberto Jiménez en la reunión, por su parte, es que ellos estarían dispuestos a apoyar el quinto punto de nuestra resolución. Lo han planteado ellos, pero no hemos entrado a hablar nada de programa. No, 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 porque el planteamiento de la reunión era diferente. No estábamos hablando de programa. Pero podría haberse dado el caso de que hubieran aceptado esta línea ropa si hubiera hablado del programa. Las cuestiones previas es que hay unas diferencias abismales, pero era necesario también decírselos a ellos. No entiendo, ¿sí? Esto es un... No, no, sigo preguntando. Bueno, evidentemente son, la mayor parte de ellas, no las aceptan, pero viene Mayora y nos dice que hay posibilidades de acuerdo, que ahí están los votos, que apuestan por una alternativa a UPN. Bueno, pero es que una cosa es, dice Mayora Garralmírez, lo que ellos quieren, y otra cosa es la voz del Partido Socialista, que decimos que es lo que queremos. Es que somos dos fuerzas políticas diferentes, con planteamientos diferentes. ¿Descarta acuerdos votables? Entonces, con el... No estamos descartando ni acuerdos ni coincidir en votaciones. Estamos diciendo que en esta exploración que los socialistas estamos llevando a cabo con las diferencias por fuerzas políticas, en este caso hay unos planteamientos previos a hablar de programa, en el escenario que ahora está viendo que es lo que se tiene que decidir para el futuro gobierno de Navarra. Que el Partido Socialista, sabéis, que no tiene la decisión tomada y que todavía tiene los escenarios abiertos. ¿Mantiene los escenarios abiertos? Mantiene los escenarios abiertos. ¿De los escenarios se ha cerrado con el de Bildu? ¿Se ha cerrado el qué? ¿El escenario abiertos? Bueno, ahora hemos estado en la reunión de Bildu, posteriormente esta tarde estaremos con Afarro Abay, mañana con UPN, y con todas las conclusiones que hemos sacado en las reuniones, el Partido Socialista reflexionará y decidirá una propuesta para llevar a su comité regional. ¿Se ha previsto ya la diferencia con que tú? Quedan diferentes fuerzas políticas por hablar todavía. Pero es que nosotros no estamos diciendo qué postura vamos a llevar, es que no estamos diciendo si vamos a hacer gobierno o no vamos a hacer gobierno, si vamos a ir al gobierno o vamos a estar en la posición, es que no hemos decidido la postura para hablar de suma de votos. ¿Pero se concluyen esas palabras que van a apoyar a UPN o se van a escenar? No, no, perdona, quien haya concluido eso de mis palabras es que o no me he expresado bien o no me han entendido bien. Porque aquí no he nombrado para nada a UPN, he nombrado solamente esta reunión y a partir de ahí quedan más reuniones. ¿Para las matemáticas para qué? ¿Para saber los números de escaños que tiene cada uno y qué posibilidades? ¿Pero para qué? ¿Para estar en la oposición, por ejemplo? Pues para estar en la oposición no hace falta hacer muchas matemáticas. ¿Pero es una oposición? No, no, no estoy decidiendo, es que he dicho desde un principio que no hay una postura clara tomada. Una sí, la de Bildu 1, eso lo podemos construir, ¿no? ¿La de Bildu 1 para qué? Para ir con ellos a llegar a acuerdos, que es que si es imposible, porque hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar, es que quedan anulados de las posturas de negociaciones, ¿no? Es que negociaciones no ha habido. Pero al decir que hay que tener que anulados que imposibilita la presencia de vida. En su gobierno, pues hasta ahí se puede leer. ¿Más? ¿Te das más? Que sorprende un poco lo que decía mi compañera. Ha entrado aquí, Bildu, y lo primero que ha dicho es que valoramos positivamente esta reunión, somos contentos, somos optimistas, y entra usted y dice no hemos llegado a ningún acuerdo, no han apostado nada, por lo cual... No, no hemos llegado a ningún acuerdo, desde luego que no, porque no ha habido acuerdos ni planteamientos de acuerdos. Hay diferencias abismales en las líneas rojas. Pues bueno, es que ahora queda la siguiente fase. O sea, vamos a terminar esta ronda de contactos y luego no os preocupéis, que vais a tener tiempo de estar viendo cuáles son las diferentes posturas y planteamientos que vamos a hacer. Cuando el sábado en el comité acordaron convocar la ronda de contactos, decidieron también, decidieron que no hubiera estado en el movimiento. No se ha acordado en ningún sitio cuál iba a ser la delegación, ni es más, cuando se llamó a Bildu para tener la reunión, en ningún momento hablamos de la delegación que iba a venir. No hemos hablado de que vamos a aceptar votos o no votos. Es que no estamos aquí hablando ahora de suma. Siguen abiertos los escenarios. Siguen abiertos. Ana Farroba y se le van a plantear también cuestiones, evidentemente, pero serán esta tarde. Tranquilidad, que enseguida vais a tener. Quedan unas horas para que tengáis toda la información. No lo sabemos. Ayer día se manifestó el secretario general, Roberto Jiménez, que lo que dijo Santiago Cervera a él no le acondicionaba. Vale, gracias. Venga, gracias. Gracias.